En poco más de medio mes arrancará de nuevo la temporada de caracoles en Córdoba. El día 19 de febrero se inaugurarán una treintena de puestos que previamente comenzarán a montarse a partir del día 15. Como el año pasado, las medidas anti-Covid serán protagonistas también esta temporada. Por eso no se podrá consumir en la barra y la terraza solo estará abierta hasta las 6 de la tarde y con un 75% de aforo. Eso sí, se podrán comprar caracoles para llevar hasta las 10 de la noche. Los vendedores de caracoles esperan que este año se recupere el sector frente a las pérdidas de 2020 que se sufrieron sobre todo en la venta de bebidas llegando a caer un 70%. Esto lo achacan a que no se puede consumir en barra una de sus principales fuentes de ingresos. La temporada de caracoles se prolongará hasta el 14 de junio si la situación sanitaria lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias!